¿Qué es la diferencia entre los dominicanos y los dominicanos? Muchos dominicanos consiguen sus papeles y otros se quedan ilegalmente en Puerto Rico. En Puerto Rico, desde que a un policía se le va la mano o a un puertorriqueño, cual que sea, contra un dominicano, inmediatamente la autoridad puertorriqueña actúa. Recientemente hubo un dominicano que fue retenido por unos policías, lo cogieron, lo montaron en un carro, se lo llevaron y le quitaron mil dólares y lo soltaron. Miren lo que hizo la policía de Puerto Rico, vamos a verlo. Pasaron dos días pero finalmente el superintendente de la policía se expresó sobre la denuncia del ciudadano dominicano que alega haber sido secuestrado por tres policías que le robaron mil dólares en efectivo. Los confesó estar avergonzados. Son las cosas, verdad, que el gran trabajo que están haciendo la mayoría de los hombres y mujeres que integran este grueso cuerpo, pues se han manchado por situaciones, por personas irresponsables. Que yo siempre he dicho que no es la mayoría de la policía y que son delincuentes que en algún momento se han puesto en uniforme de la policía. Los tres agentes, dos estatales y uno municipal, enfrentarían cargos de secuestro agravado, robo y allanamiento ilegal. La pena global que podría imponerse contra cada uno de ellos es de cerca de 40 años de cárcel. El agente está destacado en vehículos de 2012 y obviamente nosotros nos hemos mostrado la actitud de cooperar en todo el proceso de la investigación. Rechazamos todo tipo de conducta que sea de esta naturaleza que viole derechos y viole garantías constitucionales de los ciudadanos y vamos a actuar con toda firmeza. La identidad de los tres agentes no sería revelada hasta que se halle causa para arresto. Cuando eso ocurra serían expulsados sumariamente de la policía. Y si algo positivo se puede sacar de toda esta situación según la Unión Americana de Libertades Civiles es que en este caso específicamente se aparenta haber derrumbado la barrera azul del silencio. Y me refiero a que fueron agentes los que identificaron a policías como los responsables. Al igual que el superintendente, el portavoz de la ACLU en Puerto Rico reconoció este hecho pero tiene una preocupación mayor. Lo que estoy viendo es que la policía, por lo menos los que incurren en esta conducta, están incurriendo en una conducta más organizada y más premeditada. Y eso es lo que se vio esta semana. Fabulándose y cuidándose. Pues exactamente, cuidándose. Otra forma de hacer lo mismo. Y es más organizado y como es conducta delictiva pues podemos llamarle crimen organizado. La policía no ha recibido querellas sobre presuntas amenazas contra la víctima del secuestro. Oigan eso, a ese señor lo agarraron y le robaron mil pesos la policía. Los cargos, secuestro agravado, robo, asociación de malhechores. Entonces, por esos cargos, cada policía de eso puede ser condenado a 40 años de prisión. Previa expulsión sumaria de la policía. Eso es a un dominicano que le quitaron mil dólares los policías en Puerto Rico. Aquí pasó eso que ustedes vieron aquí en Ortega, Moca. Se lo voy a recordar y les voy a decir cuál es la sanción. Vamos a verlo. Gracias. 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 Vayao, vayas, vayas ¡Oye! ¡Así, mi taza! Vayao, vayas ¡Vayao, vayas! ¡Buenas, caballos! ¡Que vayas! ¡Vamos, caballos! ¡Latrero viejo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos a bajarlo aquí! ¡Vaya, ahí lo baila el lorio! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! ¡Vamos a llevarnos al de pues abajo, númplico I! ¡Vaya, está perdido! ¿Dónde te los dime? Quédate. Por favor, no me pida por favor. ¡Montalo! 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 El tanque se lo van a llevar ¡El tanque es mío! ¡Montalo! ¡La mesa ahí! ¡Ten cuenta que mejor! ¡Montalo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va a ver que la policía trabaje! ¡La policía está haciendo un trabajo! ¡Ejo también! ¡Ejo también! ¡No! ¡Eso le recompende a la policía! ¡La policía hace su trabajo! Bueno, ustedes vieron eso que pasó ahí Una turba que va a romper las casas de esas personas Le destruye todo ¡Roba! Ustedes oyeron a una mujer, como decía ¡Que el tanque es mío! Cuando ella decía ¡El tanque es mío! ¡Era el tanque de gas! ¡De unos de los! ¡De los! ¡Citas! ¡De los haitianos! ¡Que se lo robaban! ¡Y! ¡Ustedes vieron los maltratos físicos! ¡Agresión! ¡Y ustedes saben la información que tenemos! ¿Cuál es? ¡Que 11 personas que fueron detenidos por eso! ¡Están libres todos! ¡Y que algunos le pusieron una fianza de 10 mil pesos! ¡Una fianza de 10 mil pesos! ¡Si se paga el 10% de eso! ¡Pagaron 100 pesos! ¡Eso es todo! Entonces, ustedes vieron a los que se enfrentan los policías de Puerto Rico por haber agarrado a un dominicano y haberse lo llevado por ahí y quitarle mil dólares ¡Ustedes vieron! Entonces, después hablan aquí de que... que aquí se respetan los derechos humanos es posible que una persona un grupo de cobardes bestias, alimañas que hacen lo que esa gente hizo ahí esté riéndose libremente y como dijo el hermano del joven muerto ahí él cree que los mismos que hicieron eso y que pusieron a circular el rumor y que después fueron a destruir las casas de los haitianos tienen que ver con la muerte de ese joven para que ustedes vean cómo es la cosa entonces se dice aquí que el Estado, que el gobierno no tiene nada que ver con con eso o pero y si el gobierno permite que una cosa así ocurra y la gente queda libre riéndose de lo que hizo alguien puede decir que el gobierno no tiene la culpa cuando en Puerto Rico le someten a esos policías por secuestro agravado los robo asociación de malhechores y piden 40 años de prisión para ellos le están mandando una señal clara a los policías de allá le están diciendo el que hace eso no importa que sea con un dominicano que llega por Yola o por lo que sea tiene que pagar aquí no paga nada no paga nada y como no paga nada pueden hacer de todo lo que ellos quieran vamos a una pausa a la 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 Gracias por ver el video